Te pido de rodillas, de luna no te vayas Alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado A veces maltratado No te perdonaré si me dejas solo Con los sentimientos que pasan como el viento Lo revuelven todo y me vuelven loco Loco por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas, de luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rock Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo no te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco No te perdonaré Y es que estoy loco Por besarte un lobo Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo no te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna no te vayas No te perdonaré Gracias.